Muy bien, vamos a comenzar entonces a compartir distintos materiales. Hoy vamos a tener una edición de Mercedes Noticias también con algunos invitados. Primer tema, tiene que ver con algún eco que ha tenido la sesión en el Consejo Liberante de ayer. Bueno, presentación de un pedido de informe por parte del concejal del MIG, José Sestari, sobre el plan FINES, este plan de educación, una solicitud que no ha caído bien, sobre todo en aquellos que llevan adelante este plan en Mercedes. Uno de ellos ha sido Jorge Montaldo, quien esta mañana dialogaba con nosotros y decía lo siguiente. Hay varios análisis que se pueden hacer. Uno, en principio yo le, para pedir un pedido de informe sobre un plan nacional con su correspondiente correlato a nivel provincial, yo le sugeriría en primera instancia al concejal Sestari que primero encuentre una fuerza provincial que lo represente. Después que trate de conseguir que lo postulen como diputado provincial, que gane las elecciones, que llegue a la legislatura provincial y que vea si alguien le vota un pedido de informe con respecto a un plan provincial. Mientras tanto no tiene competencia. O sea que no tiene una competencia directa con un plan provincial como para pedir un pedido de informe. El pedido de informe se genera a partir de una carta viciada de mentiras y de falacias que ni siquiera la analizó, ni siquiera se tomó el trabajo de analizarla desde el punto de vista docente, que es lo que es él. Por lo tanto tampoco tiene ningún tipo de correlato con la realidad. Yo creo que estamos en un momento electoral, que él tiene que llegar a 250 firmas para estar avalado como partido, que tiene que ver de generar algún tipo de ruido para posicionarse y ha elegido esto como un medio de hacerlo. Bueno, hay 46 profesores en el Fines que están totalmente desconformes con esto, hay 450 alumnos que se sienten muy dolidos, sobre todo después de las declaraciones públicas que hizo ayer, dejando un... velando de sospechas que los alumnos de Fines cobraban para ir a Fines, cosa que es una barbaridad total. Bueno, toda mentira tiene sus patas cortas y se paga su costo. Toda declaración que se hace tiene su beneficio y su costo. Bueno, el concejal Sestari tendrá que ver cuál es su beneficio y cuál es el costo de estar mintiendo de esta manera. Durante la sesión también hubo legisladores y concejales que han resaltado lo que es el programa de educación. Sí, sí, claro, este es un plan excelente. Nosotros trabajamos mucho, no es un plan de Montaldo. Yo quiero dejar bien aclarado esto porque parece que es un plan mío. Este es un plan del gobierno nacional con su correlato en el gobierno provincial. Yo soy un simple agente de la administración provincial que tiene que llevar adelante lo que la provincia dispone. Lo mismo que estar en desacuerdo con la reforma de educación primaria de adultos. Uno puede estar en desacuerdo, pero yo desde mi lugar de agente en principio no estoy en desacuerdo. Y en segunda instancia lo tengo que llevar adelante, lo tengo que motorizar. Me extraña concejales del oficialismo que hayan votado en contra del zionismo. Porque esto es una reforma que lleva adelante el gobierno provincial concretamente. ¿Por qué? Porque hasta ahora la única modalidad que no se ajustaba al plan nacional, a la ley nacional de educación, era la educación de adultos, la modalidad de adultos, que todavía estaba con la ley federal de educación, que es una ley del neoliberalismo. Bueno, de hecho se estar y pregunta si nosotros estamos bajo la ley 6321 o sobre la resolución 6321 que regula los CENS, cuando es una resolución que viene del 95. O sea que si no estuviésemos, hasta sería mejor. La última, por lo que usted manifiesta, se prende que su análisis es puramente esto de una cuestión política que se ha tomado. Esto es verdaderamente político, es poner palos en la rueda, es embarrar, es obstaculizar, no dejar trabajar. Acá a fines se está trabajando mucho, bien, los profesores cobran finalizados el cuatrimestre y cobran, no como dijera algún dirigente de algún partido de izquierda que no cobraban, cobran a los 4 meses, pero cobran, cobran todos juntos. Mientras tanto se banca en el laburo diario de ir a los barrios, de ir a lugares. Nosotros trabajamos como se trabajó siempre en la educación de adultos. Yo hace 27 años que estoy en la educación. Yo le quisiera preguntar al concejal Sestari cuántos pedidos de informe hizo para preguntar con qué recursos trabajamos los maestros de la escuela 701. Por ejemplo, ¿no? Desconocen las realidades completamente. Yo le voy a decir al concejal Sestari que los docentes de la escuela 701 toda la vida compramos los cuadernos, los lápices, las gomas, los mapas, todo el material que nosotros insumimos dentro de la escuela 701 lo compraron los docentes y el equipo directivo. Lo mismo, o casi exactamente lo mismo, ocurre con las escuelas de adultos de afuera, con las 702, 704, 705, 706. O sea que estamos trabajando en fines de la misma forma que toda la vida trabajamos en la educación de adultos. No es el vídeo de este vídeo que están foldándose con la THISI. Lo bueno. Lo bueno. Lo bueno. Gracias.